Bueno, esto está tardando mucho. ¿Ami, ya terminaste? ¿Qué me estoy aburriendo? Gabo y Sonic, ten paciencia, por favor. Ok, pero apúrate. Jeje, interesante precio. ¿Eh? ¿Sonic? ¿Tiles? Hola Sonic, ¿cuánto tiempo? ¿Eh? ¿A quién estás esperando? Pues a Ami. Se está demorando mucho en los vestidores. Así me contaron que ganaste una competencia de rat, ¿es cierto? Sí, gané la competencia. ¿Qué tal si hacemos una competencia amistosa? Además que mi novia está esperándome abajo. Ok, nada más baja que ya estaré yendo. Pero primero debo de esperar a Ami. Ok. Es lindo ver a la novia de Tails, jeje. Gracias a mí te lo agradezco. Bueno Sonic, ¿estás listo para esto? ¿Tú qué crees? Estoy 100% listo. Gáme lo venía a venir de ti. Anda o eres muy lento para esto. No, no lo soy. Vamos a comenzar. A darle. 3, 2, 1, go. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por nada has ganado la competencia eh! Bueno es hora de hacer esto más navideño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero quién eres? ¿Dónde están mis amigos? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ayúdame. Tranquilízate estoy acá, pero debes confiar. Pero no sé quién eres. Cantemos otra vez con eso, seguro me recordarás, hermana. Por favor ayuda. No sé quién eres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué me estoy deshaciendo? ¿Tengo miedo? No tengas miedo, estoy acá y no te dejaré. ¿Por qué estás pixeleado? ¿Por qué estamos en un lugar oscuro? ¿Te encerraron? ¿Qué? ¿Te encerraron en este videojuego? ¿Debemos salir antes de que la máquina se apague? ¿Y qué pasa si se apaga? ¿Nos morimos? Técnicamente sí, pero ahora la única forma de salir es cantando. ¿Por qué? Es un poco complicado de explicar. Ok. Vamos. Sí, vamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Mangle? Bueno mi amigo, este será tu lugar para siempre. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Diré que fui enviado por alguien. Y ahora por liberar a tu hermana, te quedarás aquí a cambio de ella. ¿Entiendes? No me dejaré. Esto será divertido. 3, 2, 1, K. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¿izzalo? ¿Pu... ¿Qué? ¿Tú sabes? ¿Qué? ¿ shit? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Maldición. Gracias. Maldición. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.